Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión en contra de una Yopuka Estamos con el Anutrof, que ya saben que lleva un set humildillo, o sea no lleva ningún exopea ni pm y revienta durísimo Por si quieren ustedes llegar a copiar el set, aquí está, y las resistencias pues no están tan mal, no están decentes ahí entre comillas Y a ver, tenemos en contra a un Yopuka Y contra Yopuka realmente la cosa nunca, 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 nunca es fácil gente, pero de verdad nunca Y de hecho ni siquiera alcanzo a atacarlo, a menos que ataque aquí Y de hecho vamos a intentar hacerlo, atacar por ahí no llegó Bueno me voy a dar aquí lo que es suerte, me voy a dar pm Y voy a dar lo que es codicia, ok, voy a dar codicia Para lo que tarda en llegar él hacia mí, pues bueno, lo que tarda en llegar ya lo atacamos bastante A ver, él no tiene tantas resistencias en estos niveles La verdad que me siento bastante cómodo, a diferencia del nivel 200, porque el nivel 200 Hay set muy caros de 100, 200 mk y, bueno, 200, sí, también de 200 mk Que la verdad que me ponen complicada la cosa, ¿no? A ver, aquí no puedo atacar más que con terraplenado Ok, voy a meter mochilita animada de una vez Por la parte de abajo Y también Como ya no puedo atacar más, sacaría un cofre Pero para que me cubra nada más, ¿no? O sea, lo voy a dejar por acá Ok Lo dejamos por aquí arribita Porque yo sé que esta Yopu ya se prepara para saltarme este turno, ¿no? Ahí está Viene la Yopuca con 10 PA y se ve potente No les voy a mentir que sí se ve potente Porque como no lleva resist y no tiene tantísima vida Se ve que va a bajar bastante Aunque no me acordaba que tenía Lo que... Uy, uy, cuidado No me acordaba que tenía lo que es resistencias Así que bien, liberamos Le voy a meter torpeza, a ver Quito un PM al menos Le activamos la cegadora Lanzamiento de pala Y le quitamos más vitalidad De esta manera, ¿ok? Cuidadito porque Si revienta durísimo Solo porque teníamos mochila No me reventó tantísimo Pero si revienta duro Ok, acercamos el cofre Son 3-5 casillas Con lo que le toma para atacarme Entonces Aquí no me va a poder atacar Tiene que saltarme a un lado Me va a matar al cofre Aquí literalmente lo acabo de regalar Mira, aquí Tengo una idea Ah, bueno, ya la mato Le voy a meter en corrupción Pero ya la matamos Así que bien A ver Me quiero asegurar primero Si, si matamos Si no, igualmente Mira Supongamos que yo no mato Igualmente me voy hasta Japón Aquí Y listo, ¿no? GG Genial el Anutrof Gente Hay que darle una oportunidad Porque se dan cuenta Que no está para nada mal Está bastante divertido Y el set que lleva Es cierto Que no lleva arma Como antes Y todo eso Hace mucho tiempo Que lo usábamos Y lo teníamos incluso Si no me equivoco De buen grado A ver Muy buen grado, ¿no? De grado 2 Pobrecillo Creo que era grado Llegué hasta grado 3 Algo así Pero me ganaba mucho Los jugadores Y no sabía jugar muy bien Con el Anutrof En ese entonces Hasta la fecha O sea, estoy bastante oxidado Y sigo sin saber jugar muy bien El Anutrof Pero bueno Mira, aquí tengo un amuleto De 20 de fuerza Que este amuleto, gente Lo compré como en 150 mil camas Y si tú te pones a checar A veces hay como que Y temas así bien mailladitos Que los puedes comprar bien baratos Pero este obviamente El que tengo yo No está tan OP Solamente que la fuerza sí De hecho lo voy a colocar en venta En 250 mil camas Más o menos Por si alguien lo quiere comprar O sea Yo solamente lo compré Por Por comprarlo Para probarlo Y ya está Veremos si sale Coli Perfecto Se conectó Nati Le respondemos A ver qué Qué es lo que Está pasando el día de hoy Y bueno El Anutrof Les repito Me está encantando Uff Ya perdimos Gente Se acabó la diversión Se acabó la diversión Me voy a ir así Y de hecho Mira Yo no voy a batallar Gente Me voy a dejar matar Con los amuletos Yo no voy a batallar A ver qué hace Pero Si yo veo que no le gano Ni siquiera me voy a romper la cabeza Por ganarle a este A estos amuletos La verdad que me da mucha Mucha flojera A los dos amuletos No tienen sentido ahorita Y Últimamente cuando me salen los amuletos Prefiero para no hacer corajes Rendirme Para no perder tiempo Me rindo Un saludito a este alien Que a Quien nos manda mensaje A ver A ver Voy a dar PM Aquí con terraplenado Matamos Temos cegadora Lanzamiento de pala Reductora Quiero salir en un video Ando grabando Ok A ver Yo no voy a batallar Gente Yo no me voy a dar mochila Ni bosteo Ni nada No voy a pensar Me voy a ir a la brava Atacar 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 Y ya está Porque aunque yo le meta corrupción Este me va a seguir sacando Tofu Con el que se cura Halato Con el que se cura O sea Yo no voy a batallar Aquí incluso el halato Ya me placa O sea Yo simplemente me lo voy de cara Y ya se me mata Que me mate Incluso le voy a decir Mátame Rápido Porque Yo sé que no le voy a ganar Nunca O sea A menos que se vaya Si se desconectó aquí O no juega Pues perfecto ¿No? Como que se le Se laggeó él Mira Genial ¿No? Pues genial A ver A ver A ver A ver ¿Dónde se coloca el halato? Uy se colocó bien Voy a liberarlo Le metemos Aquí terraplenados Para matar las invocaciones De una vez A ver si se le va el turno Perfecto gente Que no juegue Me encanta Que no juegue unos amudas Y le ganemos Apenas así se le puede ganar Unos amudas Ahorita De verdad Ok Pasamos turno Fíjate todo lo que me cuesta matarlo Bien Lo matamos gente Solamente si le ganamos Unos amudas Pero al menos Nos vamos con derrota En este video A ver Vamos a Saludos para todos Viendo canal Apoyemos al grande Te amo mani Muchas gracias Muchas gracias Te amo Vamos a entrar coli Le rechazo a nati Le voy a decir Espérame Ando grabando Ando grabando Tenemos en contra Otra Anutrof Yo creo que me voy a poner Alcance aquí Porque me va a hacer falta Y a ver que tal nos va Si es de suerte Lo tenemos muy complicado De hecho me voy a colocar Acá por si acaso Ok Tiene 4761 de vida Que es esto Tiene más vida que mi sacro Increíble A ver me coloco por aquí Vamos a meter Codicia Y doble Terraplenados Y me doy mochilita Ok Como le gano yo A esta Anutrof 12-6 Con 4700 de vida Quien es Es top 160 Es top 1 No me imagino Pues fíjate Que no Estamos en top 5 Nosotros Pero Pero que Que onda Y luego pega Durísimo Fíjate 280 Baja más que yo Y eso que ella Es de inteligencia No le voy a ganar Gente Ella roba vida Ya perdimos Bueno aquí Tenemos oportunidad De matar eso No voy a dar suerte Y voy a invocar Un cofrecillo Más que nada Para que el cofre Me cubra ¿No? Alcanzo a cubrir Y regresarse No Lo voy a dejar Aquí Aquí Próximamente Cambiamos con él Con jubilación ¿No? Yo creo que Para ganarle Voy a tener que jugarle Cara a cara Y no dejar que se cubre Con Con el robo de vida Desinvocación Ya no tiene línea recta Es increíble Y me mata el cofre Es increíble Esta Anu Yo no sé Cómo le voy a ganar Terraplenados Otra vez Y no tengo más Por hacer No tengo alcance Si yo me coloco Aquí igualmente Ella me va a atacar Si me coloco Acá Pues le cuesta Un poco más Así que me voy a colocar Por acá Y paso turno ¿Ok? Esta Anu Es como el boss Final del juego ¿No? De hecho Si se nota Bastante Bastante Que lleva Todo Ezzo APA APM DOFUS PURPURADOFUS OCRE Tiene bastantes cosas Yo creo que me voy a rendir Porque no hay forma de ganarle De hecho Normalmente Anutrof Versus Anutrof Pierdes Si uno Si por ejemplo Yo soy de fuerza Suelo perder Contra los Anutrof De inteligencia O algo así Me acuerdo Que yo perdía Cuando Anteriormente Hacía PVPs Porque Se curan Te roban vida Y se curan Entonces La cosa Se pone Complicadilla Ok Vamos a A molestar Aquí La voy a hacer Pasar turno Ok Creo que esto Es lo que mejor Me sale de momento Tiene mucha vida Todavía Y aparte Le falta sacar Cofre Me hace pasar Turno Interesante Decisión No me lo esperaba Para nada Ok Me va a intentar Sacar PM Y saco Un cofrecito No Mira Se vendió El maximuleto Que acabamos De colocar Ok Puedo meter Coicia Pero no Ok Mira Vamos a activarle Otra vez Esto Le voy a robar Fuerza Le quitamos Esto Y Me voy a dar PM Y también La vamos a alejar Ok Alejamos El cofre También Y creo yo Que colocándome Por acá Debería haberme quedado Por aquí Pero igualmente Me va a atacar Y sé que como No tiene alcance Lo quiero forzar Más que nada Ok No gente Me rindo Yo me rindo No quiero Jugar contra Están Otro La verdad Me está dando Depresión Está bastante bestia No sé que se tendrá Pero está Tiene muchísima vida Muchísima vida Y revienta muy bien Pega más que yo Y eso yo tengo 20% de resist Al fuego Y fíjate nada más Fíjate nada más Le activa esto Entonces sería Madurez Lanzamiento de pala Me doy mochilita animada Y Madurez ya no puedo Sería Terraplenados Ella ya también Va a sacar mochila ¿No? Yo imagino Que tendrá Cada pieza Exomalleada A 120 puntos De vitalidad Con Sedmicholobo Porque te da Mucha vida Y no sé Qué otras piezas Aunque a pesar De que tenga Tanta vida No tiene Tantas resistencias Al fuego No la miro Imposible de vencer Tiene Rodgers O sea Imposible ahorita Con Mianutrop Sí Pero si lo haga Si pelea Contra un Yopuka O algo así Creo que Un Yopuka de inteligencia La puede vencer Por las resistencias Que lleva Sin embargo Pues yo no la voy a vencer Nunca obviamente Claro está Seguiremos atacando Seguiremos atacando Y a ver A ver qué tal Mete Bocadete A ver Me queda Pues atacarlo Nada más Atacaremos Full Y que no se vaya Nos quedamos Aquí con ella Y ella me va a seguir Pegando con la pala Esta que te quita Vitalidad Mira ya le quitamos Bastante vida Sin querer O sea No queriendo Le quitamos La mitad de vida Pero Sea como sea Me mata Estoy allí Bonita Nutrofe Me encantó Esta Nutrofe Así si me gustaría Tener montado Un personaje Pero No está mal Mira todo lo que le cura El cofre 300 Está bestial Esa Así que Yo me voy Orgulloso Con este combate Con nuestro Nutrofe Humilde Contra esa Nutrofe Que probablemente Tenía muchísimas Camas La verdad No lo miro Para nada Mal Pero bueno Gente Espero que les haya Encantado Muchísimo el video Que me voy a contarles Que les pareció Como siempre Muchas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la próxima Dejen su like Si me quieren Seguir apoyando Y Bye Bye Bye